Él olvidó como tanto amor Pudo ser más, tanto más Es lugar a raza imaginarte sola Paso cuando hay tiempo para no pensar Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento Ya no sé si es así Si pudiéramos saber para ti Dios Esta soledad y el preso de tu amor Ya dijimos tú y yo Y las manitos arriba de todos Oh, por igual